Así que te quieres comprar un Yetour Dashing? Pues quédate conmigo y te voy a contar lo bueno y lo malo de esta camionita china que en realidad es un Chery o Chirei Ok, ok princesas, primero lo vemos por fuera como siempre Nos encontramos con un coche que bajo mi punto de vista, que feo que está el maldito Simplemente es espantoso el frontal, no me gusta nada Lo que si aplaudo es una propuesta diferente No he visto otro coche que se vea así, así de mal, jejeje, por la parte delantera Simplemente no me gusta nada Pero tengo que admitir que tiene una propuesta original Creo que está cerca de verse como un Hyundai Pero lo único que tiene que hacer es arreglar el Jenga mal armado que tiene en la parte frontal Y listo, podría verse medianamente decente Por detrás me gusta menos, sinceramente Creo que intentaron tomar algunos elementos de Nissan, otros de Lexus Y la cosa no salió bien simplemente En general se ve como un crossover Que llama la atención, bajo mi punto de vista Llama la atención por diferente Mas no por bello Ahora, no es que sea fácil lograr que un crossover sea bello Pero creo que podría ser muchísimo, muchísimo más agraciado Por dentro, sin embargo, la historia cambia muchísimo Que bonitos interiores Me recuerda muchísimo a Range Rover Puedes tenerlo completamente blancos Con contrastes negros o beige Se ven muy bien, muy elegante Se ven como interiores de un coche muchísimo más caro de lo que es Sin embargo, si eres un latino color puerta promedio Muy probablemente te jale mucho más la atención La combinación de negro con rojo Extremadamente exagerada y de mal gusto Que puedes tener con este coche No, no, no Es que yo he visto interiores feos Pero este interior es muy lindo Por algún motivo Solo cambiando los colores Por el negro y rojo En este caso Bajo mi punto de vista Se ve horrible Bajo mi punto de vista Parece el coche que compraría algún dealer O algo por el estilo No un narco Porque esto sería demasiado Un narco para un narco Entonces comprenderán que la oficina de diseño y de Tour Para mí No son los mejores en el mundo Aunque tengo que decir Que la combinación De motores que han elegido No está nada malo Vamos a encontrarnos debajo del capó Un 1.5 litros turbo Conocidísimo del mercado chino Con 145 caballos de fuerza Acoplado a una transmisión automática De doble embrague de 6 velocidades Sin embargo Aumentando un poquito más el presupuesto Puedes tener un jugoso motor de 1.6 litros turbo Con una transmisión automática De doble embrague de 7 velocidades Y 190 caballos de fuerza Con 270 Nm de torque Nada mal Lamentablemente en ninguna versión Puedes tener all wheel drive Por lo menos en los que tenemos en Latinoamérica Todos son de tracción delantera Sin embargo Tengo que decir que no creo que lo necesite Porque primero Dudo mucho que alguien compre este coche Para pisarlo a fondo Y pasar en una situación de pérdida de tracción En la que realmente requiera All wheel drive Y al mismo tiempo Simplemente es imposible Que a alguien se le ocurra Meter este vehículo A situaciones off road A no ser que seas el más grande Retrasado mental Sobre la humanidad Dudo mucho que eso pase Así que las elecciones de motor Son adecuadas y generosas Para el precio del coche Y ya vamos a hablar de eso Más adelante Porque si bien es generoso Para algunos mercados Para otros Es literalmente absurdo Bueno Hablando de problemas ¿Ok? Los dos motores Son viejos conocidos Del mercado chino Los dos motores Tienden a sufrir De lo mismo Básicamente Primero Su transmisión automática De doble embrague Tanto la de 6 Como la de 7 No es la transmisión Más racia del mercado ¿Ok? Si bien Están basadas En las transmisiones automáticas De doble embrague Del grupo Volkswagen También conocidas Como las DSG No han tomado atención A mejorar Aquellos aspectos Que el grupo Volkswagen Mejoró en sus cajas Para Latinoamérica Como por ejemplo El hecho de que La caja de doble embrague Siempre tiene un Cambio enganchado Lo que puede hacer Que en pistas de mal estado Se rompa sin ninguna Contemplación Y con mucha facilidad Las cajas de doble embrague De Cherry De los chinos En general No han logrado aún Tomar en cuenta O no les ha interesado Aún tomar en cuenta Esta particularidad De las pistas En Latinoamérica Que están en muy mal estado Llenas de topes Rompe muelles Huecos Etcétera Que pueden golpear La transmisión Con mucha facilidad Y vas a terminar Rompiendo una caja Muy muy cara De reparar Eso es algo Que a mí no me gusta nada Por eso Yo preferiría Sinceramente Este tipo de coche Que es barato de comprar Y debe ser barato de mantener También pues No Porque es la parte De la promesa de compra Pues preferiría Una caja de convertidor De par muy simple Y económica En fin Todo esto tiene que ver Con las promesas De consumo de combustible Que quieren cumplir Porque al final del día En este segmento De autos baratos La gente tiene poca plata Para comprar Y para mantener También por supuesto Entonces buscan coches Que consuman lo menos posible Ahora hablando un poco Del equipamiento Como buen chino Está tope de gama Tenemos todo eléctrico Por donde mires Un pantallón al centro Como Dios manda Controles de audio Al volante Exactamente sacados De Tesla No tenemos tablero Sino un tablero digital Que es otra pantallota Sunroof panorámico Etcétera Lo tenemos todo Con este coche Y puedes cerrar La maletera con botón O sea Como buen chino Lo tiene todo Lo que el mercado Te puede ofrecer A nivel tecnología Y gadgets Que sean de buena calidad Y durabilidad Eso ya será otra historia Y lo sabremos Dentro de algunos años Pero de que lo tiene Lo tiene En general La manufactura Se percibe de buena calidad ¿Ok? No se percibe un coche Que vas andando Y suena plástico por aquí Plástico por allá Perno por allá No Se siente como un coche Sólido y bien construido Esto sumado a que tenemos Una suspensión trasera Y delantera independientes Bravo por eso Cherry o Chirey Pues nuestro Yetour Va a tener un andar Bastante bueno Muy favorable Para las fiestas De Latinoamérica También muy confortable Para las plazas posteriores Y tiene que tener Un buen aplomo A la hora de tomar las curvas Gracias a esta característica De suspensión Que también es ciertamente Un poco más deportiva Que una suspensión normal Ahora Eso no quiere decir Que este coche Tenga ninguna intención deportiva No la tiene Simplemente No es un coche rápido Es un coche que hace De 0 a 100 km por hora Rosando los 9 segundos 8.8 8.7 Si ya sé que tiene Caja de doble embrague Pero es una caja De doble embrague Bastante progresiva No es para nada rápida Está más orientada A darle mayor rendimiento De combustible al coche Que dar de buena aceleración Y de hecho Se presta definitivamente Para hablar muchísimo Más a fondo de él Con sus pros Sus contras Y lo que viene haciendo Por el mercado chino Coches como este Pero creo que eso Detoca ya al dios de los autos Aquí simplemente Vamos a verlo muy por encima Como siempre Y por último Pero no menos importante Si hay algo que criticarle A este coche Es que tiene rines muy grandes 20 pulgadas ¿Cuál era la necesidad? No tenemos mucha potencia Aquí no debería haber Más de 18 pulgadas Y creo que estaríamos exagerando Los rines y neumáticos Son muy grandes Y el neumático Por supuesto que es delgadito Entonces simplemente Es un coche Que podría ser más cómodo Un coche que va a exigir En las pistas de Latinoamérica La integridad De la suspensión De los soportes Del motor Y de básicamente Toda la carrocería Y los interiores Y los cuadrados Que pueda llegar a estar Por el tamaño De esos rines Es muy posible Que dentro de unos 6 o 7 años Los G-Tour Dashing Que veamos circulando Terminen con los tableros Descuadrados Con sonidos por todos lados No simplemente Por tener Esa estupidez De poner rines Tan grandes Para darle Un look deportivo ¿Qué look deportivo Le vas a dar a esta poronga Por el amor de Dios? O sea No es un deportivo Simplemente es una camioneta Mamaban económica No necesita verse deportiva Para vender bien Necesita ser económica En cuanto al rendimiento De combustible Y eso es otra cosa Que vas a afectar Con rines tan grandes Son muy pesados Eso quiere decir Que tienes que elevar Más las RPM Para andar Ergo Más consumo No tiene ningún sentido No son buenos Para el coche Puede que sean buenos Para la venta inicial Pero una vez que la gente Comience a comprarlos Y a pasarse la voz Pues todo el mundo Se va a dar cuenta Que su rendimiento De combustible No es tan bueno Como realmente podría ser O como la marca Bajo mi punto de vista Anuncia que es Porque son 35 km por galón Completamente promedio De hecho por debajo Del promedio Para este segmento En la actualidad Algo de 8 o 8.5 km por litro No estoy contento con eso Se supone que su transmisión Debería elevarlo A otro nivel Para con el consumo De combustible Y no es el caso Así que tiene todavía Muchas cosas que pulir Mientras tanto Sigue siendo un coche chino Que intenta verse Como algo que no es Y por eso La caga Pero bueno Vamos a analizarlo Un poco más a fondo Porque hay mucho más Que decir sobre el Yetour Y no solamente Sobre el Yetour Dash Sino también Sobre toda la marca Y sobre lo que están haciendo Y hay muchas cosas Con las que no estoy de acuerdo Sinceramente Esta onda de los chinos De separar la marca madre De otra marca Para tratar de que se vea premium Pero al final del día No se vea premium Pero no entiendo El tema de los precios En el caso de la Dashing Ok Tiene un precio razonable Para la mayoría De mercados sudamericanos Que va a rondar De 20 a 25 mil dólares Dependiendo de la versión En el caso De México Es una estupidez Comprar uno No hay otra palabra Hay que ser un imbécil Para comprar uno 38 mil a 40 mil dólares No Por el amor de Dios Solo un retrasado mental Pondría uno en su baraje Por ese precio Pero ya hablaremos Pero ya hablaremos Más a fondo De este coche Como les digo En el Dios de los Autos Inmortal Porque hay mucho más Que decir Muchas más cosas buenas Que tomar en cuenta Si decides comprarlo Pero también Muchas más cosas malas Así que ahí nos vemos En el Dios de los Autos Inmortal Mientras tanto Suscríbete si te ha gustado Este video Y hazme saber tu opinión En los comentarios ¿Vas a comprar? ¿Quieres comprar un J-Tour Dashing ¿Por qué? Cuéntame en los comentarios Y si tienes uno Cuéntame cómo te va con el ¿Te ha ido bien? ¿Te ha ido mal? ¿Qué cosas deberíamos saber? Tus comentarios Serán de mucha utilidad Para todo aquel Que quiera poner uno En su garage Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerte enganchado Al contenido del Dios de los Autos